Chifla Ay, dime pajarito, por qué hoy estás triste No escucho en tu canto la misma alegría Ay, dime si a tu compañera perdiste O has venido a contarte las penas mías Y dime si a tu compañera perdiste O has venido a compartir las penas mías Hoy quieres contarle al mundo De conformismo por lo que ha hecho Tú sabes que lo más lindo en este mundo Está lo más bello Salí preocupado pa' la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado pa' la gran ciudad Y yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños aquellos recuerdos que no volverán Estar en mis sueños Estar en mis sueños Nostalgia Siempre me da cuando me acuerdo de ti Nostalgia Nostalgia Cuando me pongo triste Cuando me siento lejos Me mames tu recuerdo Porque tú me sabes amar Y a veces la nostalgia Cargada de esa soledad Me llena de tristeza Y luego me pongo a llorar Y este amor tan cargado de felicidad Vida temor Pero nunca tendrás final Y acá en el Dante Yo te quisiera pedir Contigo amor mío Contigo amor mío Y a cada instante Yo te quisiera pedir Que no me olvides mi amor Que no me dejes Yo no te olvido mujer Yo no te dejo Yo no te olvido mujer 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 Ay, no me acaricies más Porque me das amor cuando te doy tristeza Llego a la noche y ya Que en la plenumbre sufro con tus manos tiernas No llores mi vida, si lo haces también lloraré Que un hombre si llora con ganas por una mujer Ay, mi vida Pronto un amor verdadero Como una flor sin espina Dame el perdón con tus besos Aunque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Venga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Venga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor De veras los quiero mucho No le tengas más miedo al amor Bonito No le tengas más miedo al amor Buenco Yo lo quiero sacar ¿Sí me entiendes? Fuerte Lo quiero sacar Ahí Para el Tienes miedo al amor Reoyes mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quiere Te dolerá aceptarlo Cuando me voy me detiene No puede ya evitarlo La vecina más linda eres tú Pero vive sin mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Dedico ese remate Daza Te lo dedico Un aplauso para Víctor Fuerte aplauso para Víctor por favor Fuerte 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor Ay, no digas jamás no volveré Que nadie sabe sus caminos Después que juré no volví a amar Vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime, dime corazón Más bien quiso detener al viajero Porque separarla a la distancia Digo en mi a lloranza la quiero Ya no temerás al amor, mi adorada Irás de mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena el cantar de mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y ya y en el año tanto deseaba ¿Cómo explicar a mi tierra natal Que allí en Valledupar Se durmió mi guitarra Lita y rebelde mi amor Fue mi verso en su voz Ay, pero ¿qué tiene? Que trajo a mí la pasión Ay, cómo te quiero mi amor ¡Vamos! ¡Genio! ¡Sentimiento! ¡Viene el remate, Coquito Maya! ¡Ay! Vuelvo sin querer y adiar mirar Como tú no hayas de importarme Si lo que se muere no regresa Y tú el mundo negra lo sabes No, no diré que solo reirás Que nunca a pesar vendrás linda Por cualquier camino que andes diosa No hallarás rosas sin espina Tú podrás pensar que no vivo la vida Que no soy realista por tanta poesía Lo que se asegura es que si tú te alejas Ya no habrá más sueño Ni tantas canciones ya no tendrán verso Porque solo llevarán lágrimas mías ¿Qué explicación? Leyaré mi región Es como una pasión Dale a mí mi poesía Y da el revés de mi amor Me va mi verso en su voz Ay, pero ¿qué tiene? Que trajo a mí la pasión Ay, cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Ay, pero ¿qué tiene? Que trajo a mí la pasión Ay, cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Ay, cómo te quiero, mi amor Y yo sé que nace el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Que no muere jamás Cómo el amor de madre se busca Y pienso organizarme pa' nunca Volverme a enamorar Tiene Ay, porque yo encontré mi pocha Que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría? Ay, si tengo mil razones Para poder cantar Y hoy serán dos corazones Y una vida Y unidos para siempre Soltería Ay, porque no me comprendes Que me des el amor Que ahora vivo Tan solo pa' quererte motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tu mirada Ya no me importa nada Si ya te tengo a ti Yo que me grite la gente Que yo soy muy polente Que me vas a olvidar Y tú Yo no te voy a olvidar Mi vida Yo no te voy a olvidar Y tú Yo no te voy a olvidar Mi vida Yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra Sin noche, sin día Ay, para adorarte Más yo viviría Y si me quieres ¿Y por qué me adoras? Si no me quieres ¿Aún por qué me odias? Y si me quieres ¿Aún por qué me odias? Si no me quieres ¿Aún por qué me odias? ¡Aún por qué me odias! Las horas van los días Y así mismo Los días marcan los años Los siglos Secuencia original Y así nace el amor Yiquitico Y va creciendo Y llega al puntico De la entrega total Ay, tanto le debía al destino Vida mía Que el doble me ha pagado Con su vida Y que cosa El desengaño No sabía contestar Y en la regla del amor Porque el amor Y en la regla del amor Si no me quieres ¿Aún por qué me odias? Y si me quieres ¿Aún por qué me odias? ¿Aún por qué me odias? Ay, hombre ¡Vamos, Chema Corrales! ¡Qué sentimiento! El cinconte de Marquesote Y vio mi mundo diferente, ya todo cambió Siento que un remordimiento se aleña de mí Mi destino ya es incierto, no sé quién soy yo Y cómo explicarle a mi pueblo lo que sucedió Para ver si me comprende, vive en mi sufrir Y sueño toda la noche el mal que le hice yo Máteme con reproche, quiero pagar su error Máteme con reproche, quiero pagar su error A veces que los hombres por ser humanos Cometemos errores sin darnos cuenta Y ofendemos la dueña de este cariño que tanto amamos Y después andamos buscando su perdón ¿Cómo dicen? Pido ante mi pueblo que me den perdón Porque yo la quiero Por ejemplo yo Pido ante mi pueblo que me den perdón Porque yo la quiero Concentraíto, hijo Concentraíto Y la costumbre es provinciana, provinciana son Y aunque entenderte muy lejos prevalecerán Barranguero, mujer, ego y enamorador Defendiendo con recelo siempre su folclor Pero cuando dices quieres, quieres de verdad Y yo te quiero mi reina Te quiero de verdad Si te causé una pena Juro no lo haré más Si te causé una pena Juro no lo haré más Y pongo testigo el pueblo donde nací Que solo a ti te quiero Y eres mi vida Y que son tantas cosas Las que nos unen Mi reina linda Que cada día es más grande Mi amor por ti Sé que te fallé Reconozco negra Pero te querré Hasta que me muera Pero te querré Hasta que me muera Y sé que te fallé Pero te querré Pero te querré Hasta que me muera Pero te querré Hasta que me muera Ay, no me acaricies más Porque me das amor Pronto un amor Verdadero Como una flor Sin espina Dame perdón Con tus besos Aunque el dolor Me lastima La vecina más linda eres tú Pero vive en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llenas con tu ingratitud Ven a mi calma Ya me inquieto No le tengas más miedo al amor Ay, ven a mi calma Ya me inquieto No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor Guillo Comenzaba en el 2017 Pero como lo tienen estudiando inglés Ay, escaparito Qué cosa tan bella Tienes miedo al amor Reuyes mi vista Con tus ojos solitarios Siempre dices que no Ustedes saben de qué trata esa canción Ya se las explico aquí rápidamente Es un tipo con su hogar Es un tipo con su hogar Y la amante O la otra novia La tenía en la misma cuadra Y el tipo huyendo de eso Se fue del país A vivir a Estados Unidos El compositor se fue A vivir a otro lado Por eso se llama miedo al amor Tienes miedo al amor Reuyes mi vista Con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano Dicen lo contrario Ojo De pronto tu boca Me besa y no sabe por qué De pronto la rosa De tu alma florece otra vez Ojo Lo que dice Será porque hoy Ya me tienes Te dolerá Aceptarlo Cuando me voy Me detienes Esas son las peleas de uno Cuando amantes No, ya esta vaina No, tú no puedes seguir Ya me voy No, no te vayas Y engancha a uno y llora A moco tendillo Yo te amo Yo te quiero Pero no podemos estar juntos No, esa vaina Es un verguero Será porque hoy Ya me quieres Me dolerá Aceptarlo Cuando me voy Me detienes No puedes ya Evitarlo La vecina Más linda Eres tú Pero vives En mi corazón No le tengas Más miedo Al amor No me hieras Con tu ingratitud Ven a mi calma Ya me inquieto No le tengas Más miedo Al amor Ven a mi calma Ya me inquieto No le tengas Más miedo Al amor Somos unos Cobardazos Mi compadre Edwin Ese no tiene que mandar A nombrar a usted Si él es más amigo mío Que tuyo Oye Si o no Caballo loco Muchas gracias ¿O qué es el ritmo Vino mío? Sí Y ahora voy a correr Desgajado aquí Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Princote, estoy enamorado Princote, estoy enamorado Y la mona me está llamando Me está llamando Pero no quiere Porque así son las mujeres Que le gusta que le estén rogando Ay, la mona me tiene De uno patrolao Hace lo que quiere Me tiene embrujao Y a veces yo siento Que estoy tras donao Y que mi monita Me tiene embrujao Porque yo, porque yo, porque yo A veces que no le llamo Aunque se nene me está llamando Pero yo, pero yo, pero yo Así es como yo me siento Cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado Contento y enamorado Contento y enamorado Contento y enamorado Ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre ¡Vamos, nunca! Ay, hombre, ay, hombre Ay, hombre, ay, hombre ¡Voy a mi copia! ¡Arriba! Corazones, Batman y Robin en la Baticueva Búsqueda, dice Búsqueda, dice ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Ay, la mona me pone llamando, me está llamando, pero no quiere Porque así son las mujeres que le gustan que le esté rogando Ay, la mona me tiene, tengo patrolao, hace lo que quiere, me tiene embrujado A veces yo siento que estoy enamorado y que mi monita me tiene embrujado Y así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado, contento y enamorado Ay monita consentida, yo no sé lo que tú tienes Que me alborota la vida con un duro de placeres Entre todas las mujeres Ay sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado 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 ¡Muchas gracias! Ay hombre, ay hombre ¡Hey! ¡Que reconcilien los novios! Ay mi vida ¿Cómo dice? Olvida la palabra extraña Que nunca yo esperaba decir Perdona, no quise ofenderte Me duele que pienses mal de mí Que en los jardines no nacan flores Que la esperanza del mundo se acabe si no te amo yo Como mi pueblo Como mi pueblo, te quiero mucho Que la esperanza del mundo se acabe si no te amo yo Y mujer de mi sentimiento no te dejó No te dejó usted conmigo Voy a suavizar la forma Pa' poder hablar contigo Voy a suavizar la forma Pa' poder hablar contigo Ven a sonreír Háblame otra vez Tus manos hermosas son Y luces que al caer Llegan el jardín Baña ven salir la flor ¿Qué? ¿Qué? Hizo falta el otro medio Yo creo que le vamos a subir el tono Vamos a cansárselo, vamos a cansárselo Vamos a cansárselo, vamos a cansárselo Vamos a cansárselo, vamos a cansárselo Pa' cantar lo más cómodo Vamos a cansárselo, sí Si yo estoy como si estuviera en mi casa ¿Sí o no? Aquí no hay presión de tiempo ni nada Porque hasta el reloj me quité Yo no sé cuándo voy a terminar Dice ¡Eh! ¡Ahora se ajustó! ¡Eugenio Baena! ¡Feliz día! ¡La gente! ¡Ahora repito! ¡Eh! Olvida la palabra extraña Que nunca yo esperaba decir Perdona, no quise ofenderte Me duele que pienses mal de mí Que en los jardines no nacan flores Que la esperanza en el mundo se acabe si no te amo yo Como mi pueblo te quiero mucho Que la esperanza en el mundo se acabe si no te amo yo ¡Ay! Y mujer de mis sentimientos No te disfruté conmigo Voy a ensuavizar la forma Pa' poder hablar contigo Y ven a sonreírme Háblame otra vez Tus manos hermosas son Tú ves que al caer Riega en el jardín Bañame salir la flor ¡Yay! ¡Yay! James, pa' que se lo lleves A Kelly, a Wendy y a Loraide ¡Mis amigas! ¡Yay! Como dice Viene Ayer cerca de la iglesia Con alguien Con alguien Yo te vi conversar Después Busqué a esa persona Me dijo No lo puedo ocultar A paso firme Salí a buscarte Y vas entrando en tu casa Y mi boca mil besos te dio Y que en los jardines No nacan flores Que la esperanza en el mundo Se acabe si no te amo yo ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Y mujer de mis sentimientos No te dijo No te dijo Voy a suavizar La forma Va a poder hablar Contigo Voy a suavizar La forma Va a poder hablar Contigo Venga a sonreír Háblame otra vez Tus manos hermosas son Tú ves que al caer Riega en el jardín Bañame salir la flor Y mujer de mis sentimientos No te discuté conmigo Voy a suavizar la forma Pa' poder hablar contigo Voy a suavizar la forma Pa' poder hablar contigo Voy a suavizar la forma Hoy me encuentro confundido Que ya no sé ni por qué estoy cantando Si nosotros decidimos Que nuestro amor quedara terminado Sin embargo no he podido No tengo fuerza, no te he olvidado Sigo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Sigo soñando contigo Con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí Con el peño abierto pa' que comprenda Que estás aquí dentro y no había manera De poder sacarte dentro de mí Y si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ella es mi alma A cada minuto A cada minuto pide tu amor ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Compadre, nené, blanco! ¡Usted sabe por dónde le va la agua el bolito! Seguir presente, carajo Seguir presente, carajo Seguir presente, carajo Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que se le encuentre si ya mi alma A cada minuto pide tu amor Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no había manera De poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión De llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta Que ya mi alma A cada minuto pide tu amor Para Fonji Fernández Y Larguín Durango Los ingenieros de moda De parte del ingeniero galón ¡Muchas gracias, gracias, gracias! Ay, no me acaricies más ¿Por qué me das amor Cuando te doy tristeza Llegó la noche ya Y en la penumbra sufro Con tus manos tiernas No llores, mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora Con ganas por una mujer ¡Ay, mi vida! Pronto un amor verdadero Como un control sin espina Dame el perdón Con tus besos Aunque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Ay, ven a mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor ¡Puta! 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 Compadre Yoko Adame Rafa Cruz Y el abandido Chesa Garro ¡Puta! 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 Se salvó Rafa Con Los alcancetas Y elín y Mesién Tienes miedo al amor Rey en mi vista Con tus ojos solitarios Siempre dices que no Que tu mano en mi mano Dicen lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres, me dolerá aceptarlo Cuando me voy, me detienes, no volverás a evitarlo La vecina más linda de tú, pero víete en mi corazón No le tengas más miedo al amor, no me hierras con tu ingratitud Ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Ven a mi calma y a mi inquietud, no le tengas más miedo al amor Mucha gente, mucha gente bonita aquí esta noche Mucha gente bonita El comportamiento, la energía Gracias de ver a Becerril Muchas gracias Todas las expresiones de cariño Eso es lo único que uno se lleva al día que se muere Porque el ser humano se deja contaminar Por lo que ve y por lo que oye No por lo que siente No veo una cosa Mira lo que les voy a decir Cuando uno compra algo por envidia Así sea que lo tenga Es como cuando uno le ve los zapatos a alguien Y uno le envidia los zapatos a esa persona Y se los compra a uno Y sigue viendo más bonitos aquellos que los que uno compró Porque esa es la envidia Un sentimiento que no es sincero Que vive en el alma del ser humano Por eso hay que coger y dejar uno las cosas que se vayan Y no apegarse a lo material Porque la que se quiera ir Y la que se quiera quedar Y así pasa con todo Si se perdió, se perdió Lo importante es que estamos vivos Porque la gente De nada sirve tener millones con una enfermedad ¿Qué hace uno con tener mil millones en un banco con una enfermedad? Nada Si uno está con una diarrea no puede salir de la casa Uno con un dolor de muela no puede salir de la casa Una maricada Porque un dolor de muela lo coge a uno Le recuesta a uno un postán y ya No, ¿verdad? Analice para que vea Analice para que vea Y disculpen que hable mucho Pero a veces toca decirlo Porque Dios me puso aquí Fue para dar un mensaje Esta noche ¡Gracias, Becerri! ¡Gracias, Becerri! Y más se usa roles Los que no toman la presión Peor aún Hay un hijo De Dios que está cumpliendo años aquí esta noche Mi tío Fabio Corrales Tío querido ¡Mua! Lo quiero mucho A usted también le debo parte de la música ¡Gracias, Becerri! ¡Gracias, Becerri! ¡Gracias, Becerri! ¿Qué bello? Que yo me muera ¿Cómo me deja Pasando pena ¿Tú quién eras? Que yo me muera ¿Cómo me deja Pasando pena ¡Qué bello! ¡Ay! Debajo, debajo del higuerón Debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Donde siempre te esperaba Ay, debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Llora, llora corazón Dale un consejo a mi alma Debajo del higuerón Donde siempre te esperaba No busques negra Que yo me muera ¿Cómo me deja Pasando pena? No busques negra Que yo me muera ¿Cómo me deja Pasando pena? Llegó el poder ¡El poder! ¡Qué! ¡Pero cómo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Azú, azú, 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 tira los pollos! ¡Con ese ritmo, mi novio! ¡Y dónde está la gente! ¡Por qué! Repínelo, pollos, hirre ¡Por qué esto es ¡Azú! ¡Azúquita! ¡Azú! ¡Azú, azú, 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 azú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El mejor del mundo! ¡Pica Pollo Irra! ¡Vamos! 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 Y yo no sé qué hacer Pero estoy en el lado Y en dicha Cañoné, Cañoné Tienes que unirte con Ana del Castillo Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer Y no me acaricies más Porque me das amor cuando te doy tristeza Llego la noche ya Y en la penumbra sufro con tus manos tiernas No llores mi vida Si lo haces también lloraré Que un hombre si llora con ganas por una mujer Y pronto un amor verdadero como un amor sin espinas Dame el perdón con tu beso Aunque el dolor me lastima La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me llores mi corazón No me llores mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo a mi corazón No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor No me llores mi corazón No le tengas más miedo al amor Y yo no sé qué hacer Y tienes miedo al amor Rollas mi vista con tus ojos solitarios Siempre dices que no Y tu mano en mi mano dice lo contrario De pronto tu boca me besa y no sabe por qué De pronto la rosa de tu alma florece otra vez Será porque hoy ya me quieres Me lo verás, aceptarlo Cuando me voy, me detienes No puede ya, aceptarlo La vecina más linda eres tú Pero vives en mi corazón No le tengas más miedo al amor No me hieras con tu ingratitud Venga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor Venga mi calma y a mi inquietud No le tengas más miedo al amor No le tengas más miedo al amor Aunque la otra noche Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que reconcilie los odios Olvida la palabra extraña Que nunca yo esperaba decir Perdona, no quise ofrenderte Me duele que piense mal de mí Quien no alvide, no da cantores Como dice Que la esperanza del mundo se acabe Si no te amo yo Como mi pueblo Te quiero mucho Que la esperanza del mundo se acabe Ay, mujer de mi sentimiento No te dijo que conmigo Oye, suavizar la forma Va a poder hablar conmigo Oye, suavizar la forma Va a poder hablar conmigo Ven a sonreír Háblame otra vez Tus manos hermosas son Nubes que al caer Riega en el jardín Cállame al salir la flor Ay, mujer de mi sentimiento No te dijo que conmigo No te dijo que conmigo Oye, suavizar la forma Va a poder hablar conmigo Música 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 Ay, mujer de mi sentimiento Ay, mujer de mi sentimiento Música Ayer, cerca de la iglesia Con alguien yo te vi conversar De nuevo esa persona Me dijo, no me puedo ocultar A paso firme Salí a buscarte Y vas entrando en tu casa En mi boca Mil besos Música Y en los jardines No nacan flores Que la esperanza del mundo Tú se acabe Si no te amo Y yo Música Y morre de mi sentimiento No te dijo que conmigo Vaya de gustar la forma A poder hablar conmigo Ven a sonreír Ven a sonreír Ven a sonreír Háblame otra vez Tus manos hermosas son Tú vete al caer Piesa en el jardín Bañame esta linda flor Y mujer de mi sentimiento No te dijo que conmigo Voy a improvisar la forma A poder hablar contigo Voy a improvisar la forma A poder hablar contigo Música Música Hoy morro de silencio A los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres de mí Con mi forma de ser Recaucé Un peligro mortal Pero sé que ya no puedo hacer Soy así Que está raro Tu novio dice Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humíllate Y olvide esos recuerdos Esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te rojo No sé al final Con besos Abrazos y caricias Con Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Yo sí sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Con amor Música Hoy estoy confundido y a ver Y te puedo escuchar Si crees que de verdad me quieres Ven, ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy no sube a los dos Se muere y se acabe la magia Este amor cierra a ti Que ya hay que estar cansada Dice Que no puede Seguirme soportando tanto Que ya yo tu ilusión No dejes que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven, dirígeme, anda Y yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto derramado El dolor de la traición Transforma, vio, destruyeme Pero nunca me olvide Si en este amor no sirvo Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos Abrazos y caricias con Amor Yo te compensaré al final Con besos Abrazos y caricias con Amor He perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba He perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras Cómo duele Cuando todo se acaba Sé que volverás Rafa Lorozco Y yo tengo un presentimiento Que lo nuestro ha terminado Tu incapacidad para racionar Me hace cometer error ¿Qué más quieres que te entregue? Si te he dado lo más bello Pero no hay de azar De parte de ti Y esta amarga situación Que triste es la despedida Pero tengo que alejarme Voy a recorrer mis pasos Esos que juntos Dijimos los dos Ya que todo ha terminado Un consejo te daré Ya no hay que recuerde siempre Grábatelo bien con él Que hay que ser noble y sincero Pa' entregar el corazón Pa' entregar el corazón Bonita Una voz en el camino Marca la despedida Si en ti quieres marcharte Traigo la despedida Porque un amor sincero Y profundo No lo hallará jamás Y sé que volverá Y sé que volverá Yo esperaré tranquilo Que vuelva Y sé que volverá Se estalló el negro Está abajo, está abajo ¡Mira, Chiche! ¡Uy! ¡Señanda! ¡Señanda! ¡Gracias! Sé que vas a arrepentirte Cuando te pasen los años Temeros de estar Y sabes muy bien Que él se burlará de ti Me lo vienes repitiendo Y quieres que te comprenda Pero hay que escoger Te marchas con él O regresas junto a mí Yo tengo un presentimiento Que llegó la despedida Ya empecé a buscar reemplazos Para aliviar un poco el dolor Si te marchas pues te marchas Deseo que te vaya bien No sabes qué es lo que quieres Confundí de estas mujeres No tuve culpa de nada Tú calmes tu decisión Un amor en el camino No hay ganas de perdida Sé que yo quiero escucharte Se luchará tu vida Porque un amor tan bello y profundo No lo hallará jamás Y sé que volverá Y sé que volverá Y sé que volverá Yo esperaré tranquilo que vuelva Y sé que volverá Aunque los años me entienden Me guste También te importará Y sé que volverá Y sé que volverá Y sé que volverá Yo esperaré tranquilo que vuelva Y sé que volverá Ay, y sé que volverá, y sé que volverá Yo esperaré tranquilo que vuelva, y sé que volverá Bueno, ahora vamos a poner a bailar a Carlos Huerta Ay, 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 ay Yo tengo una negra y le digo la cancelosa Porque cuando se sofoca se calienta y hasta que Ay, 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 ay La cancelosa, esta cumbia me la llorbe La cancelosa, me la llevo pa' Venezuela yonde La cancelosa, me parece que esta canela yonde La cancelosa, me parece que esta muy buena Cuando vaya para San Juan, yo le llevaré mi acordeón Y le pondré un parrandón para ponerlo vacilar Cuando vaya para San Juan, yo le llevaré mi acordeón Y le pondré un parrandón para ponerlo vacilar La voy a poner a bailar, la voy a poner a gozar La voy a poner a bailar, la voy a poner a gozar Ay, la cancelosa, creo que esta tan buena yonde La cancelosa, me la llevo pa' Venezuela Y ahora vamos a poner a bailar Y como dice el cura, repítelo Vitor Reyes ¡Demensio! ¡Viene! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hombre, vuelve pa' Venezuela ¡Hombre, vuelve pa' Venezuela! Es muy cariño, chéve, sue, me la dranané De una fejera y con que tu me vacinó Y hasta que dijé, mamá ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hombre, vuelve pa' Venezuela! ¡Hombre, vuelve pa' Venezuela! ¡Eh! ¡Eh! La Candelosa, que morena tengo que ver a Yombe La Candelosa, me la llevo pa' Venezuela La Candelosa, me parece que esta cadena Yombe La Candelosa, me parece que esta muy buena Cuando vaya para San Juan, yo le llevaré mi acordeón Y le pondré un parroto, para jugar arriba Cuando vaya para San Juan, yo le llevaré mi acordeón Y le pondré un parroto, para ponerla a vacilar La voy a poner a bailar, la voy a poner a gozar La voy a poner a bailar, la voy a poner a gozar La Candelosa, me parece buena yombe La Candelosa, me parece buena yombe Bueno, pero si lo más fácil es montarlo en un carro y llevarlo a dormir Ustedes se amargan la vida El carro a cabo, él no sabe si lo van a acostar, si lo van a bañar Móntelo en un carro y lo llevan a dormir, eso es lo que es verdad Eso es ganar de tener ese muñecón aquí Y La Candelosa La Candelosa La Candelosa Improvisa, hijo Improvisa Baby Guac, guac, guac Y Gracias Sí Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado ¡Eh! ¡Ay, la moda me está llamando, me está llamando! Pero no vienes, porque así son las mujeres que les gusta que le estén rogando ¡Ay, la moda me tiene de unos patrolaos! Hace lo que quiere, me tiene mullao A veces yo siento que está enamorado Y que mi gordita me tiene embrujado ¡Eh! ¡Pero yo, pero yo, pero yo! A veces que no te llamo, existe que el mundo esté divisado ¡Porque yo, porque yo, porque yo! ¡Ay, así es como yo me siento cuando la mona y tengo a mi lado! Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado Ay, bonita, consentida, tú sabes lo que me quieres Que me adoran a la vida con un mundo de placeres Juro amarte mientras viva entre todas las mujeres Sabroso, 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 sabroso ¡Ago vinagro! ¡Ago vinagro! ¡Ago vinagro! ¡Viene! Siga, 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 siga Ay, la mona se pone triste si me llama y no corro a su lado Dice que yo soy el hombre que le tiene el corazón flechado Ay, qué mona buena, la que Dios me ha dado Por eso yo siempre vivo enamorado Que no se enamora, se ha dudado tiene Una mona linda que lo ama y lo quiere Pero yo, pero yo, pero yo Si es que ella que no me llame, tarde o temprano la estoy buscando Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado Contento y enamorado, contento y enamorado ¡Suéltate mi negro! Uno suyo, uno suyo ¡Suéltate mi negro! 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 Estos manes andan a 220. Y yo no tengo como pagarte que te quedes conmigo, no me alcanzaría la vida para poder contar que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido. Ay, por eso te bendigo, cada día más y más, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Hombre, comadre, Mari, y el cachaco que vive el amor, el pechiche. ¡Suscríbete! 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 Esto va con mucho cariño para mi compadre Javier Praga. Les espero el primero de enero en Urumita. ¡Suscríbete! 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 Siempre le doy gracias al cielo por haberte traído Estás en mis pensamientos y nunca te saldrá Nunca me vas a ver diciendo que me llene de olvido Ay, porque en mí no hay olvido, ay, no lo esperes jamás Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Te ves contenta porque tú eres La dueña de un amor genial Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo Porque tú eres muy linda conmigo Porque yo te amaría hasta el final Muchas gracias, 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 gracias Esta canción no era para Quinceañera Esta canción era para ustedes dos ¡Atención! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Se comenta por la calle De que yo y que estoy casao! ¡וב! Se comenta por la calle de que yo en que estoy casado Pero yo como callao y dejo que la gente hable Pero yo como callao y dejo que la gente hable ¡Que se cayó! ¡Gracias!